... Estamos en la tarde de este martes aquí en lo que es la Ruta 100. Un poco ya para conocer lo que es el inicio de la obra, que ya ha llevado un tramo de trabajo para este enripiado, que ha tenido tanta difusión, que se ha esperado tanto. Bueno, ya se ha comenzado a concretar. Nosotros estamos queriendo también hoy compartir a través de este informe con ustedes un poco lo que se puede ver y cuál es un poco la distancia o los metros que ya se han realizado de obra, como podrán ver. Esto es hacia allá, es un poco el lugar donde llegamos a la Ruta 12 para dirigirnos hacia San Roque. Obviamente ustedes saben que esto es el fin, ¿no? Comunicar la localidad de San Roque con la localidad de Bellavista, es decir, Ruta 12 y Ruta 27. Una obra muy esperada por sector citrícola, por sector ganadero, por tantos sectores productivos, inclusive la educación. Ustedes saben que en este trayecto mismo también hay una escuela en Paraje Cebollas, por ejemplo, que obviamente será también beneficiada en definitiva con esta obra. Esto es lo que se esperaba. Nosotros queríamos compartir con ustedes porque seguramente debe ser ya el comienzo de algo muy bien visto, que muchos lo querían, lo necesitaban, para poder trabajar normalmente y que las condiciones climáticas y del suelo, cuando esto ocurre, no se vean afectadas por la lluvia, por lo que suceda. Nosotros hoy, por eso queríamos compartir con ustedes el inicio de esta obra, con estas imágenes y para que en definitiva quienes conocen la zona y quienes también alguna vez imaginaban esto, lo puedan ver junto a nosotros en este informe. Bueno, muy bien. Ahí estamos viendo las imágenes y también como para sumar a estas imágenes del enripiado de la Ruta 100, vamos a saludar al Intendente de San Roque, Guillermo Peloso, quien amablemente nos atiende en este mediodía también. Intendente Mauricio González en Cableinforma, un gusto saludarlo. ¿Cómo anda? Buenos días. ¿Qué tal Mauricio? Un gusto de saludarte a vos y a toda tu audiencia o televidente, creo que en este caso. Sí, señor. Intendente, en este caso también, ya que estamos haciendo y compartiendo con nuestra teleaudiencia, ¿cuál es un poco la impresión, la reflexión del inicio de una obra largamente esperada en lo que refiere a la comunicación como lo es la Ruta 100 y este enripiado? Mirá, mejor no lo pudiste haber descrito porque la verdad que sí, es muy anhelada esta obra en la cual estamos muy contentos por varios motivos, digamos. Uno por el tema de la comunicación que se tiene y otro porque nosotros dependemos de ustedes, o sea, San Roque, depende de la vista energéticamente hablando, nosotros, que también hay que tener en cuenta que se va a hacer el cambio total de poste de madera por poste de cemento con cableado nuevo. No obstante, ya los problemas que siguen existiendo por ahí, de caída de poste y esas cosas cuando hay mal tiempo, se terminaba complicando aún más el problema por la inaccesibilidad que tenían los vehículos de EPEC. Entonces teníamos que trasladar una de nuestras cavadoras hasta allá para poder ayudarle, bueno, llevaba un día, 18 horas, 20 horas, poder solucionar el problema justamente por el problema de acceso. Hoy el problema de acceso, por lo menos, si es que hasta que se terminen las obras justamente de electrificación, tenemos accesibilidad y el problema se soluciona en dos horas, tres horas, así que la verdad que estamos desde ya bastante más aliviados y con un futuro no muy lejano que creemos que va a ser para fin de año, ya vamos a tener otra perspectiva en lo que significa materia energética. Claro. Bueno, y a esto sumado también decíamos la producción moviéndose entre una comunidad y la otra, no solamente hablando de San Roque y Bellavista, sino de tantas comunidades que van a cortar los tiempos también en esta comunicación y además, bueno, por ejemplo, decíamos escuelas, bueno, lugares religiosos que están, capillas, tengo entendido, creo que hay una serie de cuestiones que avanzaría, ¿no? Y vos sabés que el mejoramiento del camino, o sea, todo lo que tenga que ver con comunicación siempre es mejor, apunta al desarrollo, por supuesto que sí. No olvidemos también a la materia de seguridad vial, cómo significa esto, ya que vamos a estar evitando el tránsito pesado de camiones o de tractores o de máquinas rurales por la ruta, que antes no tenían otra alternativa. Hoy les brindamos esta posibilidad y, bueno, los que estamos por ahí en auto o en un vehículo de pequeño porte lo podemos hacer por la ruta tranquilamente. Bien. Intendente, ¿qué le han dicho en cuanto al avance de la obra? Porque sabemos que hemos tenido también días que han complicado por la lluvia, por el factor climático, que haya demorado un poco el avance. En este aspecto, ¿qué podemos decir también? Siempre estará supeditado a esto, ¿no? Sí, de todos modos, son un GTC de las que están al frente, lo que me transmitieron al Ministerio de Horas Públicas. Estuvo ayer justamente, estuvimos firmando un convenio por una retroexcavadora para la localidad, y justamente nos decían que sí, que estos días los íbamos a tener, antes había, aunque se esperan días secos, o sea, óptimos como para la obra pública, pero que la obra se va a hacer, o sea, días más, días menos, la obra hay que tranquilizarnos, que se está realizando, se va a seguir realizando y se va a finalizar. ¿Habló con el Intendente Chávez en su visita de la última semana también por este tema, Intendente? Este tema específico no, por otro tema sí, que es justamente la iluminación. Por el tema de esta parte, no, cada uno tenemos nuestra responsabilidad, así lo pidió el gobernador, quiere que en esta etapa estemos visitando, recorriendo la obra, por lo menos yo, el de San Roque, y cuando se acerca más, hacia ella vista que lo haga justamente el Intendente Chávez. Así que la verdad que tenemos nuestra cuota de responsabilidad, nuestra parte de supervisión, y la verdad que, bueno, tenemos que, hay que recordar, junto con los vecinos, todos tenemos que ser responsables en que se haga bien el trabajo. Muy bien. Intendente Peloso ha sido más que amable, seguramente estaremos hablando más adelante de otras actividades, y todo lo que tiene que ver, y que nos liga también, en esta actividad, en la actividad diaria, ¿no?, con la comuna de San Roque. Así que nada más agradecerle nuevamente por su tiempo. No, gracias a vos por permitirnos desplayarnos y estar contando la realidad que nos toca vivir, y un saludo para todos los amigos y vecinos de la distancia. Ha sido muy amable, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego, hasta luego. Adiós. Ahí está, el Intendente Guillermo Peloso, con quien hablábamos en este mediodía, en Cableinforma Regional, bueno, la verdad, un trabajo, Ramón, que nos permite también, con esto de la tecnología, el dron, ahí está el protagonista también de estas imágenes, agradecerle a nuestro compañero José Sosa, a Juan Murgia también, que nos han realizado este trabajo, y a nivel Luis Barrientos, con la edición, con todo el trabajo de ver cómo está, cómo se está dando el avance de la obra allí, en lo que es ya la cercanía a San Roque. Así entonces, compartimos este informe, con estas imágenes, nos metemos en una nueva pausa comercial.